La policía de fronteras detuvo a dos costarricenses y un nicaragüense además de decomisar 1,552 kilos de marihuana. Este cumplimiento tuvo lugar en la boca del río Sierpe ubicada en el sector de Acapulco dentro del humedal de Rabasierpe durante un recorrido que efectuaban varios oficiales fronterizos en este lugar. Un cargamento compuesto por 60 pacas estaba oculto cerca del estero como a unos 300 metros de la playa. Tapado con un plástico de color negro y cerca de este, los oficiales localizaron a tres hombres, a quienes les ordenaron detenerse, pero estos desobedecieron la voz de alto y empezaron a huir hacia el estero. Pero la huida les duró poco, pues casi de inmediato fueron alcanzados y aprendidos. La policía de fronteras de inmediato solicitó la dirección funcional de la Fiscalía de Osa, así como la colaboración de la Policía de Control de Drogas, a efectos de realizar los peritajes correspondientes. Uno de los costarricenses fue identificado como de apellido Flores, de 25 años, con antecedentes por asalto, violencia contra las personas y portación ilegal de arma permitida. El otro costarricense es de apellido Rodríguez, de 34 años, con antecedentes en tres ocasiones por robo agravado y una vez por portación ilícita de arma permitida, mientras que el nicaragüense es de apellido García, de 29 años, quien no registra antecedentes en nuestro país. Tras ser inspeccionados por uno de los perros de la Policía de Fronteras, los tres dieron positivo con algún tipo de droga. Cabe agregar que en esta operación también se contó con la colaboración de personal del SINAC, así como de la Estación del Servicio Nacional de Guardacostas de Golfito, cuyo personal ayudó en el traslado de la mercancía hasta el centro de Sierpe. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas colaboraron con los efectivos de la Policía de Fronteras, llegando al lugar para efectuar las diligencias correspondientes y tras efectuar la detallada revisión de los 60 bultos, determinaron que se trataba de un total de 2.954 paquetes con un peso aproximado a los 1.552 kilogramos de aparente marihuana. La PSD confirmó que del total de 2.954 paquetes con aparente marihuana, 2.866 tenían un peso aproximado a los 500 gramos cada uno, 78 paquetes más con un peso aproximado a los 1.400 gramos, a lo que se suman 10 paquetes más que tenían un peso aproximado a un kilogramo cada uno. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Osa, bajo cuyas órdenes fueron presentados los detenidos días atrás.